Bien chicos, muchas gracias y con ustedes vamos a presentar la siguiente secuencia Y hablando de rock, quien les habla, también estuvo haciendo rock en algún momento con el grupo extremo de La Cobacha Y ya que hablamos de Cobacha, vamos a probar la colita de Mónica No necesariamente la colita de Mónica Álvarez, sino esta jarrita de cola de mono que justamente Mónica va a preparar para todos ustedes Adelante con las imágenes Vamos a proceder a la preparación de cola de una colita de mono Hecho en tu casa, La Cobacha Karaoke Club Empezamos con un tarrito de leche, un huevo Tres cucharadas de azúcar El aguardiente, que eso no debe faltar, lo primordial Una cucharadita pequeña de café Un sorbito de vainilla Se procede al licuado Dos copas de hielo O sea, dos vasos de hielo Y procedemos a dar la última licuada Y listo, y tenemos la riquísima cola de mono en tu Karaoke Club La Cobacha No somos los mejores, solo somos su preferido Karaoke Club La Cobacha les espera en Yadarí, conteniente Pinglo Salud Carlitos Robalino Salud Carlitos Robalino Esta jarrita te cuesta tan solo 14 soles en La Cobacha Esta jarrita Y salud a todos los televidentes del show de Carlitos Robalino Salud Ahí tenemos a Moniquita Álvarez saboreando, miren ustedes Una delicia Karaoke Club La Cobacha y Avarí, conteniente Pinglo Así es, ya saben, ahí está Moniquita Arreboa Arreboa, dice todavía, Moniquita Álvarez Un beso para ti, un beso también para la chica Para toda la gente que hace posible Esta bebida riquísima Así es, eso fue el preparado del trago La cola del mono Solo lo puedes encontrar en La Cobacha Así es, esquina y abrí, conteniente Pinglo Julianita, recién como se me puede olvidar su nombre Julianita con Moniquita haciendo este riquísimo trago